Con un balance muy positivo, la Universidad de Magdalena clausuró la primera feria artesanal y cultural del Caribe colombiano, artesanías, sabores y saberes ancestrales, actividad que permitió la exposición de manualidades, el intercambio de culturas y un diálogo de conocimientos tradicionales que fueron atractivo turístico para más de 4.000 personas que visitaron el evento. Es una labor muy bonita que conecta la universidad con la gente porque es una manera de resaltar el trabajo de personas que le ponen el alma a su quehacer y que viven de trabajar con las manos. Muy, muy interesante, es muy bueno ver las artesanías locales y aprender un poco más de la cultura. Durante cuatro días, el emblemático claustro San Juan de Pomuceno fue escenario para la presentación de expresiones artísticas de 26 comunidades de la región Caribe. Tener esta oportunidad realmente para mí es un privilegio ya que a partir de esta feria podemos nosotros exhibir, no con ánimo de lucro, sino que conozcan nuestros productos, conozcan el arte y para mí esto es una alegría. El intercambio de culturas con los otros pueblos indígenas y además de eso también poder extender nuestra artesanía, el valor que tienen y por qué debe dársele un valor a todos los artesanos del departamento del Magdalena. El cierre de la primera feria artesanal y cultural contó con dos actividades que resaltaron la importancia de las comunidades étnicas del departamento del Magdalena y el proceso artesanal de cómo se tejen las manualidades propias del Caribe colombiano. El balance ha sido muy positivo porque realmente eso, nos acercamos más como universidad a todas las comunidades y ellos también, digamos, ven en la universidad también ese propósito que tenemos de ser una universidad intercultural, una universidad que se expande en el territorio. Fortalecer las relaciones con nuestras comunidades y por supuesto la Universidad Magdalena, eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, creo que satisfecho, se cumplió la agenda académica de cabalidad, los públicos y las expectativas de venta pues también se han cumplido y así que bueno, estamos como lo dije satisfechos y muy contentos por el éxito que ha tenido.